Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 59. Está titulada Así no se puede. Y hoy es 25 de noviembre del 2020. Revisando juiciosamente las noticias y determinaciones gubernamentales de los días anteriores al paso del huracán Iota por Providencia y oyendo a sobrevivientes como Anita Robinson, uno piensa muchas cosas y comienza a temer si la gente que ayuda a gobernar al director del magazín de televisión de las seis de la tarde deberían estar en otra parte diferente a donde los han nombrado. Por ejemplo, nos deben una explicación por cuál razón en la Armada Nacional sí pudieron ver y leer los tres informes diarios que desde una semana antes del paso del huracán emitía el Centro Nacional de Huracanes. O mirar en YouTube a Info Huracán o a Windy en sus informes diarios sobre el clima del Atlántico y el Caribe. Y digo que sí los vieron, porque tres días antes de que azotara a Iota, la Armada evacuó previsivamente a todos los infantes de marina que hacían presencia en los callos de Roncador, Quitasueños, Serrana y Serranilla y los puso a salvo. Pero inmediatamente uno se pregunta, si estaban tomando esas medidas en la Armada Nacional, ¿por qué no le informaron a sus superiores en Bogotá o en Cartagena o a los ayudantes de la redacción diaria del magazín de televisión de las seis de la tarde? ¿Por cuál razón la Armada no asumió con su control militar sobre la isla de Providencia la implementación de un plan de emergencia que utilizara con la sapiencia de los ingenieros y oficiales la evacuación o concentración de los habitantes de la isla en sitios que resistieran la fuerza huracanada? Lo cierto es que durante toda la semana anterior al paso de la furia de la naturaleza, en el magazín de televisión de las seis de la tarde no se hizo una advertencia ni se proyectó un plan de orientación y mucho menos de ayuda, porque seguramente no se les informó. Pero lo que sí se ha mostrado después es al director de ese magazín trepado en una cuatrimoto posando como estrella de televisión recorriendo las pocas calles de la isla por donde se podía transitar. Y lo peor es que sólo ayer se vinieron a dar cuenta que los pozos de donde se servía el agua potable quedaron contaminados por el agua salada de la tormenta y que si bien han mandado tantas toneladas de granos y pastas como para alimentar los que se queden en Providencia por tres meses, se les olvidó que no hay luz, ni gas, ni agua corriente en donde cocinar una libra de arroz. Por encima de los celos de la gente de la Armada porque encargaron a Susana de la reconstrucción y no a ellos, da terror que todos se hayan puesto de acuerdo en demostrarnos que así no se puede gobernar. Muchas gracias.